Tengo tres cláusulas en el contrato. El de Houston, soy todo y dos. Muy bien. Cláusula número uno. Señorita Fernanda, ¿qué vas hablando con Joel? Lo que yo hablé con Joel, Montserrat, no es de tu incumbencia. Si a mí me hubieran hecho un video como el de la chamaquita, yo no le vuelvo a hablar nunca. Debería tener más dignidad, amor propio. Y tú deberías aprender a cerrar el hocico. Yo sé cerrar el hocico. ¡Entonces cérralo! Ahora no quiero. Ay, mamita, de Chucky y su hermana. ¡Ay, cómo odio a esta Montsefuana! Ya, 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 por favor, deja el odio, deja los rencores, soy. No trunques la vaina, pe. Sigamos con la negociación, ya. Está bien. Cláusula número uno. A ver. Debes lavarte los pies todos los días, Joel, y estar presentable. ¿Lavarse los pies? Opérate la nariz, soy. Y con esta carabina es suficiente, ¿qué pasa? Y debes usar terno. Ternero, bueno, está bien, puede ser. Así parecería un verdadero asesor de negocios, ¿eh? El hábito no va a ser monje. ¿Qué quiere decir con eso? Pues bueno, ya, ya, dime tu cláusula número dos, tu cápsula, esa mena. Cláusula número dos. No debes mencionar a tu chamaquita ni nada que tenga que ver con tu vida privada. Ni mucho menos cantar tus canciones en horario de trabajo. ¿Qué? ¿Y por qué no puedo cantar? Porque tu voz me parece horrible y tus letras también. ¿Ah, sí? ¿Y bien que te gustaban, no? Antes, Joel. Ahora ya no me gustan, me parecen horripilantes. O sea, tampoco te quiero cantar hoy, para eso tengo mi chamaquita. Bueno, que te aguante tu chamaquita, yo no. Cláusula número tres. Si quieres que te pague lo que me has pedido, tienes que ser chofer y guardaespaldas a la vez. ¿A dos por uno? ¿Lo tomas o lo dejas? Déjame pensarlo, P. Baratera. Tengo que cuidarla, andar con ella. Aunque esta se cuida sola, me parece un pitbull también, parece. O sea, está bien, todo tu hecho. Acepto. ¿Cuándo empiezo? Hoy. ¿Juel? ¡Mi chamaquita! Ahora me tiró la paná. Antes yo estaba con el bolero. ¡Echo que soy hermana! Oye, mi amor, ¿a dónde te vas? ¿Ah? ¿A dónde vas? Ah, mi amor, voy a dar una vueltita con el mototaxi, sí, para ganar un billetito extra, ¿no? Para darte lo que tú te mereces, mi amor. Ay, Joel, ya te he dicho que no me tienes que dar nada. Me basta y me sobra con lo que me das. Ah, pero no me vas a negar que a las mujeres les encanta, que les den su gustito de vez en cuando, ¿sí o no? Bueno, pero ¿a qué te digo que no, sí, sí? Ah, ya ves, ya ves. Oye, ¿para qué digas tu terno? ¿El terno? Sí. Ah, es que, es que... No, después de dar vueltas voy a ir a la misa de un mes, de fallecido, de un amigo y de gremio, ¿no? Tú sabes que con mototaxiistas estamos reunidos, ¿no? Sí, negrito, negrito de ojos claros, Alejandro Reyes. Se fue pa'l cielo, que lo dejó, lamentablemente, ¿no? Buen amigo él, ¿ah? Esperando, ¿no quieres que te acompañe a la misa, mi amor? No, mi amor, tranquila, tranquila. Yo le doy las condolencias a la familia y regreso. Ya, está bien. ¿Te espero más tarde para dar una vueltita? Sí, mi amor, espérame y no me extrañes mucho, ¿eh? No, mi amor. Gracias. Joel, ¿ya estás listo? Ya, 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 falta poco. Apúrate que estoy tarde. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Y comiencen las cobras, comiencen a besar, señores. Se va, vengo con la borchela, va avanzando, se va por el punto, va adelante. ¡Pueltas por las cobras! ¡Ya! Joel, más vale que te apures porque tengo que llegar temprano a una reunión con unos inversionistas japoneses. Che, no te preocupes hoy. Yo soy un caña brava, pe. Desde que manejaba la cañita de mi chamaquita, soy bravo, pe. ¿En qué hemos quedado, Joel? No quiero que menciones a tu chamaquita ni nada que tenga que ver con tu vida privada. Dedícate a manejar nomás. Ya, ya, tampoco te molestes, pe. Ya, ya, ya. ¡Uy, man, Joel! ¿Qué cosa? Sí, bacán. Ahí está. Se dan las palomitas. Ya, vamos a ver, te llevo. Quiero que me lleves a la constructora. Ok. Comando de voz. A la constructora de las casas. Comando de voz. Joel, esta camioneta no tiene el GPS activado. ¿Ah? Qué mala. No, el carro de mi chamaquita sí tenía. Es más, hablaba como española. Arranca, ¿quieres? Comando de voz. Comando de voz activando. A la constructora de las casas, por favor. Recalculando. Constructora de las casas. Lucifer. Señorita Fernanda, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Llegó el señor ganallero? Aún no. ¿Y Nicolás? Está adentro. Joel, espérame junto a Benito, por favor. Está bien. Señorita, gerente general, ¿el señor es un nuevo chofer? Demórate un poquito, mamita. Yo soy su asesor de negocios. ¿Asesor? Sí, su asesor. ¿Tú también eres asesor como yo? No. Yo soy sincero. Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado. Porque llegó el baile de la bestruz. Nicolás, quedaste sentado en mi sillón. ¿Cuál sillón? Este es mi sillón. No, no es tu sillón, es mi sillón. Yo llegué primero. Bueno, puedes haber llegado primero, pero yo merezco sentarme en ese sillón más que tú. Ah, sí, porque lo mereces más que yo. ¿Por qué soy más inteligente y más capaz? Eso no es cierto. Sí, es cierto. No es cierto. Sí, es cierto. ¡Eso no es cierto! Sí, es cierto. Bueno, parece que no vamos a llegar a ningún acuerdo así. Eso parece. No sé, ¿te parece si buscamos una solución más salomónica? Ya sé, ¿qué tal si nos turnamos el sillón diez minutos cada uno? ¿Me parece una buena idea? Muy bien. Disculpen, señores gerentes, pero dejaron el intercomunicador levantado y no pude evitar escuchar su discusión. Pero, ¿saben? Yo tengo una mejor solución. ¿Cuál es? Señores gerentes, el señor Anzuke Kanashiro. ¿Cómo estás, señor Kanashiro? Tomé asiento, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, ese cuadro está chueco. Es tan hermosa. Invítale a salir, ve. No, no me atrevo. Pero ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que me pegue. Ah, bueno, eso sí. ¿Cómo le hablo? ¿Qué le digo? Ya sé, ya. Acércate y dile para que se tomen una foto. Buena idea. Sí, sí. Los dos, así. Un selfie. ¿Los dos? Sí, pero los dos juntitos, fe. Aprovecha, fe. Dale, fe. Bueno, muchachos. Gracias. Mi chamaco. Señorita Telgado. Dígame, Benito. ¿Podría tomarse conmigo un selfito? ¿Selfito? Sí. Ya, está bien. Pero que sea rápido. Ya. Ahí está. Oye, pero no entramos. Acérquese un poquito más a mí. Ya. Apúrate. Ay, por un momento. Aló. ¿Qué tal? ¿Cómo salió? Eh, está más o menos, ¿ah? Está bien, está bien. Ahora, con el flor de compartir la foto, pide su Facebook. No se preocupe. Inmediatamente bajo a Contabilidad a recoger esos papeles. Pide el Facebook. Señorito Delgado. Ay, perdónenle, es orden, disculpe. Pase, por favor, señor. Ay, 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 esa me gusta. ¡Jodela, para la música! ¡Jodela, para la música, por favor! ¡Vamos, venís en la tarde, piso! Disculpe, mi chofer, es que yo no manejo. Perdón. Sí, supongo. ¿Dónde está mi laptop? ¿Dónde está mi laptop? ¿La necesitas? Ay, trae para acá. Mucho espero, pe, qué cosa. Uno se aburre. Más bien tiene juegos bien bons, eso es. Yo tenía un 3D interactivo por aquí. ¿Dónde está? Bien bonito para mostrar. No, Fernanita, no te preocupes. De verdad, no pasa nada. ¿Ya? Tranquila. Más bien, dile a tu papi que me llame. Te felicito. Estás bien bonita. Pensó que soy una improvisada. ¿Ya terminaste con el laptop? Repé. He dejado un juego abierto. Porque llegó el baile de la maestruz. ¡Ey! ¡Suscríbete al canal!